Toda mi vida fue así, la dedicación, el trabajo, el esfuerzo... Hay varias novedades sobre el futuro de Messi en estas últimas horas, pero ¿qué es lo que se ha confirmado oficialmente? Sí, la verdad que me siento muy bien... ¿Hay opciones de volver al Barcelona? ¿Qué han dicho desde la MLS al respecto? Difícil de explicar también, ¿no? Bueno chicos, siguen las noticias respecto al futuro de Leo Messi y aquí vamos a hablar de varias de ellas. Empezamos por una que llega desde Barcelona y es que a partir de ahora va a ser un no parar en lo que se refiere a rumores y noticias respecto a la posible vuelta de Messi al Barcelona o otras opciones abiertas que tiene también el argentino como son las de seguir en el PSG, ir a la MLS o alguna otra liga menor. El hecho es que cada vez quedan menos semanas para que acabe su contrato con el PSG, pero cada vez se habla menos de su posible continuidad o de posibles negociaciones que haya entre el club francés y el propio argentino. Bueno, vamos a hablar ahora de las últimas noticias, de las últimas declaraciones. Por un lado, de Joan Laporta, presidente del Barcelona, que fue preguntado sobre la reunión que tuvo con Jorge Messi hace unas semanas en la ciudad condal. Algo que se había filtrado a la prensa, pero que no se había confirmado oficialmente por parte del club. Pues bien, Laporta sí confirmó la reunión entre Jorge Messi y él mismo y comentó lo siguiente. Sí, nos hemos visto. Lo felicité por Argentina por haber sido campeona del mundo. Hablamos del homenaje a Leo, que tiene un cariño extraordinario para el Barcelona. Le preguntaron por su posible vuelta y dijo no quiero hablar por respeto al jugador que está jugando en el PSG. Lo de Leo no va de dinero. Hablamos de un homenaje. Así dijo Laporta. Le preguntaron por si se arrepiente de aquella decisión de prescindir de Messi hace dos años y dijo ¿por qué se ha marchado? Tenía que tomar esa decisión. La institución está por encima de todos. No teníamos fair play. Tengo la sensación triste. Tenía que escoger y elegía la institución. En París nos cruzamos miradas. Así lo manifestó el presidente del Club Coulé. Pero Messi no tiene sobre la mesa la opción del Barcelona solamente, sino que tiene la opción de ir a la MLS americana. Y es que el nombre de Messi ha vuelto a sonar con mucha fuerza en los últimos días en el entorno de la MLS. Luego de que el comisionado Don Garber explicara en entrevista en el medio de comunicación de Athletics su emoción y entusiasmo por ver a Messi en el fútbol estadounidense. Y comentara una de las posibles estrategias para concretar su llegada. Y es que en el programa de ESPN Ahora o Nunca, el reconocido periodista mexicano David Feitelson fue cuestionado sobre la posible llegada de Messi a la MLS. En especial sobre si el fichaje del crack argentino ayudaría al fútbol norteamericano. Sin dudarlo, aseveró que la llegada de Messi beneficiaría a la MLS o a cualquier liga en la que juegue el argentino. Y dijo Messi hace mejor cualquier liga. Indudablemente es un lujo ver a Messi. Hay que ver en qué momento llega la carrera de Messi. Aunque hemos estado esperando su declive en los últimos meses. Vimos que fue capaz de reinventarse para ofrecernos un buen mundial y ganar el premio de Best. Y mantenerse en un nivel competitivo a pesar de que no está en sus días espectaculares de antaño.